Hola, les habla Lorena Modemauri para Mujer Latina Today. Hoy tenemos con nosotros a Sofía Costant, a Luz Lena Chamel, desde Price Hill. Estamos aquí en Santa María porque ustedes se han unido en un programa, un proyecto, ¿verdad Luz? Cuéntanos tú desde la perspectiva de Santa María Community Service, que ha apoyado a las mujeres inmigrantes de esta área de la Universidad de Cincinnati. Tenemos una gran colaboración con el YWCA, con el Departamento de Policía y con Legal Aid para traer servicios a Price Hill para ayudar en cuestiones de violencia doméstica a las familias del vecindario y a las mujeres inmigrantes. Entonces aquí vamos a tener todo, mucho apoyo, mucha información y servicios aquí en el corazón de Price Hill para cualquier persona que necesite ayuda. Sofía, nosotros te entrevistamos, trabajamos contigo hace 5 o 6 años. Estás regresando. ¿Cómo sientes tú la YWCA y el nuevo programa que tú coordinas? ¿Cómo la importancia de apoyar a las mujeres hispanas, las mujeres inmigrantes de esta área? Cuando yo trabajaba antes, hace 17 años, solamente ofrecemos servicios indirectos. Y ahora vamos a estar ofreciendo servicios a las mujeres directamente a la mujer. Entonces la idea por este centro es de tener todos los servicios en un lugar para que una mujer puede entrar y puede pedir cualquier servicio. Por ejemplo, puede hablar con un abogado, puede hablar con una persona que le ayude en el corte, puede hablar con la policía, puede hablar sobre los beneficios y salud de los niños y todo. Y para mí esto nos queda mucho porque ahora ya no estamos solamente hablando con mujeres en grupos y todo, pero estamos llevando los servicios a la mujer en un lugar, en una colaboración. Hemos trabajado nosotros desde el año pasado, trabajamos fortaleciéndote mujer. Hoy estamos aquí, vemos el mismo grupo, el grupo de mujeres se ha fortalecido. Cuéntanos ahora de este programa junto, porque ya las mujeres las conozcas, ¿verdad? ¿Cómo sientes tú que va a poder apoyar a las mujeres que ya están acá? No, es una conexión excelente para continuar el trabajo que nosotros hemos hecho en la comunidad. Ahora los servicios ya van a estar aquí, ya no van a tener que ir al centro, no van a tener que ir a... ¿Y van a estar permanentemente, disculpa, estar aquí, esta oficina, en este lugar? Sí, sí, vamos a estar abiertos 8 horas cada semana, 8 horas aquí y 8 horas en Coleraine Township. Pero cuando estamos abiertos, una mujer que está sufriendo algún tipo de abuso puede venir y puede hablar con un advocate. Una persona que aboga por sus derechos, por su condición, que va a abocar por su mejor bienestar, ¿verdad? Sí, esta persona va a hacer todo, va a ayudar con todo. Vamos a proveer la transformación, por ejemplo, vamos a ayudar con los órdenes de protección y todo eso. Y la mujer puede hablar con la policía para entender más cuáles son las opciones. ¿Vale a tener intérpretes a la mano? Sí, la persona, toda la gente que va a estar aquí va a hablar español. ¿Cómo te sientes tú? No, no, es una oportunidad excelente porque no hay excusas para la violencia doméstica y estar aquí en el vecindario es muy importante. Yo siento que nosotros hemos hablado, yo he apoyado a la WC por más de 10 años, 11 años, y yo siento que es algo que no podemos dejar de hablar. Y no es algo que tenemos que hablar, pero también tenemos que ver las formas de trabajar juntos. Por eso les felicito a ustedes. Mayor trabajo, mayor unión, mayor poder de crear la diferencia. Lo que me gusta mucho sobre esa colaboración es que yo entiendo que es muy difícil para mujeres de sacar servicios. Y ahora que en estos cambios de educación y todo eso, yo me temo que muchas mujeres no van a sentir seguras en ir a la policía, por ejemplo, o en hablar con un abogado sobre las remedias legales y todo eso, porque hace dos semanas yo hablaba con un grupo de mujeres en la ciudad de Hamilton, pero todas, más de 20 o 30 mujeres, se identificaron de víctimas de cualquier tipo de abuso, de 20 y todo, todas, casi 30 mujeres. Y me dijeron que, muchas mujeres me dijeron que, bueno, yo entiendo bien que estoy en una situación mal, que me hace mucho daño, que daño a mis niños y todo, pero en ese momento yo me temo que yo tengo otras prioridades, y que quedarme aquí en este país, seguramente, porque quiero ir a la policía, no quiero hablar sobre eso, porque lo más importante es que no me encuentran en la situación en que me pueden deportar. Sí, me pueden deportar. Y es uno de los riesgos, va a ser como un reto, porque muchas mujeres van a estar más preocupadas en proteger a sus familias por la misma situación de deportaciones, pero también tenemos que mandarle un mensaje a la comunidad, que es importante que participen de estos programas, porque ustedes tienen derechos y tienen protección. Es verdad. Y aquí en Cincinnati, un parte de nuestra colaboración con la policía, que la policía entiende que no pueden hacer nada a la mujer que viene para hablar y para ser una parte de la prostitución. Y la policía aquí, yo creo que ya van a apoyar a las mujeres. Lo importante es que no apoyen a las mujeres, que necesitan ayuda. ¿Algún mensaje que quieran mandar a nuestras amigas de los móviles, de la tecnología móvil, de esta área de práctico que nos ven sobre este programa? Pues es muy importante ser una voz, ser, sí, apoyar, entender el problema que existe en la sociedad, porque no es algo que nada más es en la comunidad hispana o en ciertas comunidades, es un problema que afecta a todos. Y pues qué bueno que hacemos esta colaboración para apoyar a las mujeres a salir adelante, y al final se apoyan a las familias y a los niños para salir adelante. Y se apoya a la comunidad. Y nos cuenta con nosotros, con este medio humilde de una mujer que cree que podemos crear diferencia en nuestra comunidad, pero también podemos romper el ciclo de violencia doméstica, que tenemos muchas. Y es muy importante que si estás en Price Hill participes, cuando empiece este programa definitivamente. Vamos a empezar en mayo. ¿Tienes una fecha exacta? No exactamente, pero seguramente estaremos haciendo una entrevista para informar a la comunidad. Pero es muy importante... Tenemos que hablar, tenemos que hablar con nuestras amigas, con toda la comunidad, para que las mujeres sepan de estos servicios. Bueno, estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Ustedes son súper mujeres, siempre trabajando por la comunidad. Lorena, gracias por la oportunidad. Sí, claro. Muchísimas gracias. Gracias.